Bueno, y estamos ya, creo Nelson, en una de las secciones favoritas que tenemos de Telenoche. Esto de Fueron Virales es un boom. Hola Janina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, esta semana tenemos a José Chipi Fernández, que es el protagonista de un mega video viral del 2019, porque protagonizó este video que se difundió por todos lados, en el que hacía dos preguntas, y Candela y la moto, bueno, a partir de eso, un boom. Estuvimos con él, y esto nos contaba. Fue el 24 de diciembre de 2009, en el festejo de la Navidad, me suena el celu y me dice mi amiga, che, vengan para casa, que toquen lo otro. En su momento, la subo yo a Candela la moto, pero mi cuñada Valeria me la saca, y a mí me quedó en el inconsciente que estaba con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Y Candela? Candela está en la casa de Valeria. ¿Y la moto? En la conciencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo solo? Yo solo estaba arriba de la moto. ¡Vos, amigo! Sentate que me duele toda la espalda, no me va a mover. ¿A qué hora fue? A las 10 de la mañana. ¿Y Candela? Está en la casa de Valeria. ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Se golpeó? No, Candela no le pasó nada porque íbamos nosotros solos. ¿Y vos? ¿Qué te pasó? Me duele el hongo en la espalda, el cuello. ¿Qué pasó, boludo? Chocamos. ¿Qué pasó? Nos llevamos puesta una goma que había de camión en la zanja y ahí chocamos con la moto, chipiqueda ahí en la goma. Yo me agarré con las piernas a la moto, me arrastró la moto. Como había gente festejando Navidad, salieron de todas las casas, buscando todo el mundo, buscando a Candela. Y yo desde el piso, que no quería soltar la moto, decía, no está, Candela no está ahí. Cuando lo terminan de atender, que nos tenemos que volver otra vez al otro hospital para que le hagan la tomografía, sale uno de los productores y le dice, ¿nos dejas que pasemos esto? Y él te dijo, sí, pasalo. Y después me viene, él no está bien, dice, y él dice que lo pasemos. ¿Vos qué decís? Si él te dijo que sí, sí. Le dije, esto sale que va a quedar mal el cine. Perdón, 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 no quiero saber qué pasó. ¿Vamos a la moto? ¿Y Candela? Éramos tres pibitos y él me dice, negra, vos cagate de risa, pero yo voy a ser famoso. No pensaba que iba a ser así. ¿Y Candela? ¿Y Candela? ¿Y Candela? ¿Y Candela? En su momento no podíamos salir a comer. Hice yo una prueba para ver a ver qué onda con la gente. Igual tampoco no es que él que quiera ir al shopping. Vamos al shopping a ver qué, a testear. A testear la popularidad. A la pizzería. A él le dicen, Cande en la calle. Ya no es ni Chipi, ni José, ni nada. ¡Candela! 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 Me han llamado desde directo la fiesta de cumpleaños de alguien o un casamiento, hacían videollamada y ponían mi video en la pantalla grande en ese momento. No sabes todo lo que me pasó. Lo más alucinante es haber conocido a toda la gente que conocí, que fue un golazo. ¿Dónde está Candela? ¿Dónde está Candela? Hola, Marquitos. Hola, mi amor. Al fin te encontramos. A Tinelli lo tuve enfrente. ¿Y Candela dónde está? ¿Candela? Está el amigo ahí, Candela y la moto. Claro, mirá, yo lo veía y digo, cara, conocí de Candela y la moto y la nena. Ya está, mi amor. Le robé cinco minutos, fueron dos años y medio de laburo. En aquel momento era DJ. Y siempre estuve con la madera, siempre, siempre hice algo con la madera. O sonido, o cajas de sonido, o muebles como hoy. Hoy ya me dedico más de lleno a los muebles y todo eso. Uy, mirá esto. ¿Te acordás? ¿Dónde fueron a paraguetas? Había un par, había varias. Regalamos, regalamos. Oh, y esto fue una locura. Esto, esto fue una locura esto. De salir a la calle a laburar y venir en auto y ver tu cara en una pancarta pegada. No, fue, mirá, se me ponen los pelos de punta, mirá. La verdad es una cosa de locos. Hace ocho meses que está así tildado. Y Candela. Encima viene haciendo cosas. Hizo notas, salió en publicidades, tiene millones de fans. Pusimos trío a ver si se entretiene un poco. ¿Qué pasó? Ya te dije, señor, no nos haganos trío. ¿Y Candela? Candela está en la casa de Vale. ¿Y la moto? La moto está en la comisaría. ¿Y qué pasó? Chocamos con la moto. Había una rueda, un camión y chocamos con la moto. ¿Y Candela? Candela se quedó a dormir en la casa de Vale. ¿Y la moto? No, me ha hecho un tabata. Y Candela y la moto. Pero aparte, ¿cómo se prenden? Qué divino. Porque tantas veces se lo repitieron, tantas veces se lo pidieron. Y tuvieron muchas ganas de participar. Y Candela, ¿es verdad que ella es mamá? Y Candela fue mamá de una beba muy chiquita. Y claro, en ese momento tenía cinco y ahora ya tiene veinte. Pero yo me acuerdo de la publicidad, que era... Por la calle, las pancartas muy conocidas. En ese momento se hicieron muy famosos. Ah, qué ramos. Otro viral. Totalmente, virales, ¿eh? Va a haber más, ¿eh? Va a haber más. Gracias, Janina. Por favor.